Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo activar el sonido en Reddit. Iremos a la aplicación. Ahora, lo único que deberás hacer es ir al video del cual quieres escuchar el audio y si te fijas en la parte inferior derecha del video, hay una pequeña bocina con una X. Ahora solo presionarás sobre esa bocina. Y si presionas de nuevo sobre ella, ya no escucharás nada. Así que, si la presionas, podrás escuchar. Y si sigues bajando, todos los videos tendrán el sonido activado. Y eso es todo chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.